Y si saldrás por el que te hago, voy a... Olvidarte si te pierdo el tiempo, voy a borrar en la escuela de tus árboles a los besos. Ya que nos sirve que haremos tiempo al tiempo, si ya estás trito en una de nuestra historia. Olvidarte si a la razón que doy, yo soy el pico ahora. Olvidarte si te pierdo el tiempo, voy a borrar en la escuela de tus árboles a los besos. Y no es porque las volvían. Y no es porque las volvían. Olvidarte si te pierdo el tiempo, voy a borrar en la escuela de tus árboles a los besos. Y no es porque las volvían. Olvidarte si te pierdo el tiempo, voy a borrar en la escuela de tus árboles a los besos. ¡Vamos! Si te gustó este video por favor danos like, síguenos en redes sociales el amo del piso, suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigos. Gracias.